Música Quiero ir con la última parte de David Yo sé que hay mucha gente en mi cementina Está aquí con David Pero esta es la última parte Me comprometo que es la última parte Vamos al libro de 1 Samuel Capítulo número 16 Versículo 13 Vamos a leer Esta palabra, esta la leímos la primera vez Y dice así la Biblia Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a Ramá ¿Cuánto dicen conmigo desde aquel día? O sea, hay un día donde Dios te unge Y ya no eres el mismo Algo te pasa a ti, algo me pasa a mí Que ya literalmente no somos los mismos Porque cuando viene el Espíritu Santo Sobre nuestra vida Algo se produce en nosotros Y eso es lo que quisiera en esta hora de la mañana Poder poner énfasis en esta palabra Vamos al libro del número capítulo 27 Versículo 18, 19, 20 Número capítulo 27, 18 Dice así Jehová le dijo a Moisés Toma a Josué Hijo de Num Varón en el cual hay espíritu Y pondrás tu mano sobre él Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar Y delante de toda la congregación Y le darás el cargo en presencia de ellos El último Y pondrás de tu dignidad Diga conmigo dignidad Sobre él Para que toda la congregación De los hijos de Israel Le obedezca Amén La palabra La palabra dignidad Significa Que se comporta con responsabilidad Seriedad Y con respeto a sí mismo Y hacia los demás Cualidad De que se merece respeto Una persona decente Honesto Íntegro Entonces Dios va a levantar a Josué Y cada vez que Dios levanta a alguien Dios primero lo unge Dios imparte algo Sobre natural En medio de esa persona En medio de esa mujer Dios no te va a enviar Hacer su obra Si primero no te separa No te aparta Para algo extraordinario Y Dios te unge Y Dios toma de tu dignidad De la dignidad de Moisés Y la imparte en la vida de Josué Una versión dice Transmítele tu autoridad Para que todo Israel obedezca Otra versión dice Así le pasarás tu autoridad Y lo harás jefe principal Principal del pueblo Jefe principal del pueblo Vamos a salir de los hechos Capítulo 3 Versículo Hechos capítulo 3 Desde el versículo 6, 7 y 8 Pedro dijo No tengo plata ni oro Pero lo que tengo te doy En el nombre de Jesucristo de Nazaret Levántate y anda Versículo 7 Y tomándolo por la mano derecha Le levantó Diga conmigo Al momento Se le afirmaron Los pies y los tobillos Y saltando Se puso en pie Anduvo Y entró con ellos En el templo Andando Saltando Y alabando ¿A quién? A Dios Una versión dice No tengo plata ni oro Pero te daré lo que poseo En el nombre de Jesús de Nazaret Comienza a andar Otra versión Yo no tengo plata ni oro Para ti Pero te daré lo que tengo Levántate y camina Otra versión Pero te voy a dar Lo que sí tengo Entonces Cada hombre de Dios Que ha sido ungido Ha sido ungido Por uno que es mayor Porque el mayor Bendice al Al menor Siempre el mayor Bendice al menor Y cada vez que el mayor Bendice al menor Algo recibimos de parte de él Algo recibimos De parte de él Nos queda septiembre Octubre Noviembre Diciembre Que es el año De lo De lo inimaginable Y tengo la fe Y tengo la confianza En su palabra Que esta mañana Dios nos va a ungir Para cumplir Propósito Extraordinario ¿Cuánto lo creen? Que Dios lo va a hacer Algo maravilloso Dios va a hacer Amén hermanos Oseas capítulo 4 Versículo 9 Mide lo que dice Oseas capítulo 4 Versículo 9 Dice Y será el pueblo Como el sacerdote Le castigaré Por su conducta Y le pagaré Conforme A sus Obra Y será El pueblo Como chaparro No, no No chaparro Va a ser como el pueblo Sino que el pueblo Es como el sacerdote Como el pastor Pero aquí Hay dos realidades Realidad número uno Le castigaré Por su conducta O sea El pastor Tiene que tener Una buena Conducta Y le pagaré Conforme a sus Obra Entonces hay dos cosas Que yo tengo que cuidarme Mi conducta Y ser un hombre De buenas Obras Amén Ahora Si yo mantengo Mi conducta Y tengo buenas Obras Usted va a recibir Eso de mí Usted también va a ser Una persona De buenas Obras Y también va a tener Una conducta Correcta Entonces La palabra De Dios dice En Oseas 4 9 Y será No dice Va a ser Y será El pueblo Como el pastor Usted debe parecerse A mí No, no No es que se parezca En la forma De vestirme Si no en el espíritu Usted tiene que tener Mi espíritu ¿Verdad? Usted tiene que tener Mi espíritu Si yo soy un hombre Que avanzo Usted tiene que avanzar Si yo soy una persona Que retrocedo Usted va a retroceder Si soy una persona Con una mentalidad De conquista Usted tiene que conquistar Si yo soy una persona Que quiero alcanzar Cosas mayores Usted debe ir Detrás de mí Para alcanzar Cosas mayores Porque así como es El pastor Es la iglesia Que Dios nos bendiga Por eso la Biblia dice Les daré pastores Conforme a mi corazón Para que os apacienten Con conciencia Con sabiduría O sea Una versión Que me encanta Dice Te daré pastores Conveniente Un pastor Un pastor Que te convenga Un pastor Que te convenga Que te va a hacer bien Que te va a ayudar Algo te va a suceder Eh Algo te va a suceder ¿Cuántos lo creen Hermanos? ¿Cuántos le dan un aplauso Al Rey de Reyes? Señor de los señores Todavía me repite La empana Estaban ricas Las empanas Que Dios nos bendiga David fue ungido Tres veces Decíamos el día jueves Y cada Cada unción Llevo a David A una etapa Nueva No a repetir Las etapas Sino A una etapa Nueva Primero fue Ungido por Samuel Después fue Ungido por los Varones de Judá Y tercero David fue Ungido por los Ancianos de Israel Cada Cada unción Llevo a David A un nivel Superior Llevó Lo llevó A una etapa Mayor A una etapa Distinta A una etapa Diferente Quiero hablarles De la tercera Unción El mensaje De esta mañana Es La palabra De la tercera Unción Se unieron Las doce Tribus A favor De David Y le ungieron Rey De Rey De Israel David David era Rey En Hebrón De Los De la tribu De Judá Durante siete Años y medio Él fue Rey De la tribu De Judá Quiero que pongamos Por favor Vamos al libro De primera De crónica Capítulo Once Primera de crónica Once Del cuatro Al nueve Entonces se fue David Con toda Israel A Jerusalén ¿Dónde se fue? Recuerde que David Estaba En la tribu De Judá Y Él estaba En la capital En Hebrón Pero ahora Él es rey De todas las tribus De las doce tribus Entonces Él busca Un lugar Estratégico Un lugar Estratégico Para guiar Desde ahí A todas las tribus De Israel Recuerde que Las tribus De Israel Lo habían ungido Cada vez que Dios te da Una unción Te lleva A algo Más grande Te lleva A algo Más Distinto Diferente Algo que tú Nunca Antes Habías Vivido Entonces David Escogió Jerusalén ¿Qué escogió? La ciudad Regia Jerusalén En la tercera Unción En la tercera Unción Él miró A Jerusalén Jerusalén La cual es Jebus Y los jebuceos Habitaban En aquella tierra O sea Jerusalén Estaba Administrada Por los jebuceos Sigamos Y los moradores De Jebus Le dijeron A David No Entrarás Acá No Entrarás Acá La La tercera Unción No tiene Límites O sea Gente Te va a decir Tú no Puedes Entrar Acá Tú no Puedes Llegar A este Nivel Tú no Puedes Alcanzar Más De lo Que tú Has Alcanzado Pero David Ha sido Ungido Por Todos Los ancianos De Israel Las doce Tribos Lo ungieron Para que Fuera Su rey Entonces Los jebuceos Le declararon Una palabra A David Tú No Entrarás Acá Tú No Entrarás Acá Más David Tomó La fortaleza De Sion Que es La ciudad De David Versículo 6 Y David Había dicho El que Primero Derrota Los jebuceos Será Cabeza Y jefe Entonces Joá Hijo De Sardia Subió El primero Y fue Hecho Jefe Versículo 7 David Habitó En la fortaleza Y por esto Le llamó La ciudad De David Versículo 8 Edificó La ciudad Alrededor Desde Milo Hasta el Muro Y Joá Reparó El resto De la ciudad Y este es el versículo Que quiero basar La palabra David Iba Número 1 ¿Cómo iba David? Adelantado Número 2 Iba Creciendo Y número 3 Dios estaba con él En la tercera unción Tú vas Adelantado Número 2 Tú vas Creciendo Y número 3 Dios está contigo Dios te ayuda Eso Eso ocurre En la tercera unción En la tercera unción Diga conmigo Tercera unción Jerusalén Le nace El heredero A David Los jebuceos Desafiaban a David Y a su fuerza Diciéndole Tú No entrarás Acá Los jebuceos Tenían tal confianza En su fortaleza Y pusieron Ciegos y cojos A decirle a David No entrarás Acá Pero qué ocurre Con la tercera unción Lejos de desanimar A David Preparó al día Siguiente La conquista Lejos De desanimarse David preparó Al otro día La conquista De Jerusalén Y cuál fue La palabra Que dijo A su ejército Él le dijo El primero Que suba A Jerusalén Y tome Jerusalén Ni siquiera Fue él La tercera unción Es como Es como El matrimonio Es como El mejor vino Está al último El mejor vino Está al último O sea Tú dices Quiero que Alguien Quiero hacerlo Jefe Y lo quiero poner En un rango Especial El que lo conquiste Le voy a ser Jefe Y cabeza Él declaró Esa palabra Y Joá Fue Y conquistó La ciudad No 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 La conquistó Él Él no subió A pelear Él no tomó Una espada Para pelear Algo sucede La tercera unción Que te da Tal Autoridad Tal Autoridad ¿Por qué? Porque tú vas adelantado Porque tú vas creciendo Y porque Dios está contigo Y llega un momento Tal vez en la primera unción Hay que pelear contra Goliat En la primera unción Hay que estar Con lo afligido Con lo angustiado En la primera unción En la segunda unción Hay que ser rey Solamente de Judá Pero en la tercera unción La última Es cuando tú das la orden Porque tú reconoces Que la tercera unción Te ha dado La capacidad Te has empoderado De algo glorioso De parte del Señor Entonces la tercera unción No te cuesta A nosotros los evangélicos Todo nos cuesta Todo nos cuesta Todo nos cuesta ¿Sí o no? ¿Verdad que todo nos cuesta? Pero en la tercera unción David dijo El que tome Jerusalén Le voy a hacer jefe Y le voy a hacer cabeza ¿Qué le voy a hacer? Jefe Y cabeza ¿Por qué? Porque en la tercera unción Eso es lo que te entrega La tercera unción La tercera unción Te entrega Que tú vas Adelantado Tú vas creciendo Y Dios te ayuda Y yo vengo A decirle De parte del Señor Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Dios te va a ayudar La Biblia Escúcheme bien La Biblia Está llena de hombres Y de mujeres Relevantes Que Dios los ayudó No había otra manera Para lograrlo No había otra manera Para tener el éxito No había otra manera Para poder llegar A la meta Si no Fue Por la ayuda de Dios Señoras Y señores Servimos a un Dios Que nos ayuda Él no está sentado En el trono De la gloria Mirando Como estamos luchando Y como estamos sufriendo Él está para ayudarte Donde hay dos o tres Congregados En su nombre Dios está ahí Y está ahí Para ayudarte Quiero que recibas Esta palabra Como una palabra De Dios Dios te va a ayudar ¿Cuántos lo creen? Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar En tu matrimonio Dios te va a ayudar Con tus hijos Dios te va a ayudar Con tu empresa Dios te va a ayudar Con tu trabajo Dios te va a ayudar Eso ocurre En la tercera unción Eso ocurre En la tercera unción Hay etapas Que tú y yo Tenemos que pasar En la primera unción Tuvimos que pelear Contra Goliat En la primera unción Tuvimos que huir Por el desierto Porque Saúl Nos perseguía Pero hay una etapa En la vida Donde Dios Te da Jerusalén Y tú no tienes Que pelearlo Porque la gente Que está contigo Dios la usa Para ayudarte Miren lo que dice El versículo siguiente Versículo siguiente Estos son los principales De los valientes Que David tuvo Y los que lo ayudaron En su reino Con todo Israel Para hacerle rey Sobre Israel Conforme a la palabra De Jehová No, no es que vienen Ángeles del cielo Joab no era Un arcángel Joab no era Un querubín Un serafín Era un hombre Que tomó Conquistó A Jerusalén Y Dios levanta Gente Y que son Hombres valientes Que te ayudan Literalmente Que te ayudan En su reino Que ayudaron A David En su reino Entonces Dios Tiene gente Que Dios pone A tu disposición Para ayudarte Tú no te imaginas Cómo Dios Le habla a personas Para que te ayuden Y Dios usa personas No es una cuestión Psicológica No No Dios usa personas Dios usa personas Para ayudarte Para ayudarte Que Dios nos bendiga Y esa gente Que te ayuda Sufre una metamorfosis Porque esa gente Que te ayuda Se transforma En los valientes De David Se transforman En los valientes De David Entonces Dios Pone carga Esta iglesia Jamás Hubiera podido Lograr Lo que ha logrado Si no fuera Por la ayuda Del Señor Y por los valientes De Chaparro Por los valientes De David De gente Que ha creído De gente Que ha creído De que hay algo más ¿Por qué? Por eso vamos Adelantados Por eso Vamos creciendo Porque Dios nos ayuda Porque Dios nos ayuda Señoras y señores Servimos a un Dios Poderoso Servimos a un Dios Grande Que tiene cuidado De nosotros Y que Él Quiere ayudarnos Te tengo una buena Noticia Él te quiere Ayudar Confía en Él Y Él lo hará Él lo hará ¿Cuántos quieren ir Adelantados? Jamás Hubiéramos podido Lograr Lo que Dios Ha hecho Si no hubiera sido Por usted Pero ¿Cuál es la gracia? Usted me ayuda ¿Y qué es lo que hace Dios? Dios está Con los que me ayudan Lo dice el Salmo Dios está Con los que me ayudan Porque Dios los transforma Y se transforman En los valientes De David Uno de los valientes De David Mató a 800 No fue David Uno de los valientes De David Mató a 800 Otro quedó Con la espada Pegada en la mano Matando tantos Filisteos Otro se metió En un pozo Y mató leones Porque no es solo Que tú ayudas Al Rey Sino que El Dios Que puso al Rey Te va a ayudar A ti No, no es que me ayudas Solo a mí Sino que Él Te quiere ayudar También a ti ¿Cuántos lo creen? Señoras y señores Dios estaba con David Y actuaba para Dios estaba con él Y actuaba para él Por medio de hombres Le ayudaron en su reino Le ayudaron Cada día David Tenía más y más poder Pues el Dios Todopoderoso Lo ayudaba David Iba haciéndose Cada día Más poderoso Pues el Señor Del Universo Estaba con él Los jebuseos Confiaban en su fortaleza Los que no sabían Los jebuseos Que David Venía con la tercera unción Y la tercera unción Tú no tienes que pelear Tú estás empoderado Tú sabes en quién has creído Tú sabes que el oído de Dios Está atento al clamor De su pueblo Tú sabes y conoces El poder de la oración Tú sabes lo que es venir Martes, jueves y domingo A alabar al que vive Al que reina Por los siglos de los siglos Tú estás empoderado Sabes que hay ángeles Que acampan A tu alrededor Y te defienden Tú sabes que el Dios Que tú sirves No es un Dios pequeño No es un Dios de barro Es un Dios Que tiene ojo y ve Es un Dios Que tiene oído Y oye Es un Dios Que tiene boca Y habla Y está ahí Para guardarte Para protegerte Para guiarte Esta mañana Dios te ha traído En medio de una fiesta Donde más de 500 mil autos Salieron de Santiago De Chile Pero Dios te dejó Aquí en Santiago Porque Él te va a ungir Con la tercera unción Dios te va a ayudar ¿Cuántos lo creen? Dios te va a ayudar La tercera unción Es la que te ayuda Es donde 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 tú vas adelantado Donde tú vas creciendo Y Dios está contigo Y si Dios está contigo ¿Quién? Contra ti Nadie te puede parar Nadie te puede frenar Nadie No nadie Nadie Con E Pero ¿sabes lo que me encanta de esto? Que Dios está con los que me ayudan No, 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 no No es que tú solo ayudas Y tú dices no veo nada No Se produce un cambio Se produce una transformación En tu vida Algo te pasa Algo te sucede Algo empieza a ocurrir En tu casa En tu familia Algo empieza a pasar En tus hijos Algo te pasa Cuando tú ayudas El temor que tengo Que hay gente Que viene a la iglesia Pero que no ayuda Y no estoy hablando De dinero Que no ayuda Habiendo tanta cosa Que hacer Que solo se viene A sentar A escuchar una palabra Y está bien Pero Dios está Con los que me ayudan Con los que me ayudan Por eso damos gracias a Dios Por los servidores Y yo tengo expectativas De lo que Dios puede hacer Con los servidores En las diferentes áreas De la iglesia Como Dios empieza a bendecirlos Como Dios empieza a ayudarlos Como Dios empieza a producir cambios Transformaciones Transformaciones Como Dios empieza ¿Por qué? Porque no solo vienen a la iglesia Se involucran Son parte de la casa Son parte de la casa Son hijos de la casa Quieren ser parte De la obra del Señor Dios está con los que me ayudan El David El irra Que busque ese versículo Entonces la importancia Porque eso Una vez lo predicó El irra El salmo Entonces Lo dijo David Irra Entonces Dios Quiere hacer cosas grandes Entonces la pregunta es ¿Por qué Yo no voy Adelantado Y aún más Voy atrás En el área Donde me desenvuelvo No voy adelantado Más que el resto De mis pares Y mis pares Van detrás de mí ¿Por qué no voy creciendo? ¿Por qué no voy creciendo? Ahí está Jehová está conmigo Entre los que Dice Entre los que me ayudan Porque no todos Ayudan Jehová está conmigo Entre los que me ayudan Por tanto Yo veré Mi deseo En lo que Me aborrece Entonces Dios Levanta gente Para ayudarte Dios Levanta gente Y Dios Levantó gente Alrededor de David Que eran los afligidos Los angustiados Los endeudados Y se transformaron En los valientes De David Que estaban En la cueva De Adulam Esa gente Sufrió el cambio Gente que venía De abajo Gente que sabía Lo perdí todo Lo perdí todo Perdí mi familia Lo perdí todo Pero vine a la cueva De Adulam Y la unción De David La gracia De David El liderazgo De David Me llevó A poder Cumplir Los propósitos Los anhelos Y los deseos De nuestros corazones Dios quiere hacer Cosas grandes Pedro y Juan Se lo dijeron Al paralítico Que estaba ahí En la puerta Del templo Esperando algunas monedas Le dijo No tengo plata Ni oro Lo que tengo Te doy Te voy a dar Lo que tengo Usted tiene algo Que entregar A su familia Usted tiene algo Que entregar A sus compañeros De trabajo Usted tiene algo Usted tiene que Empoderarse De lo que tiene Usted tiene algo Glorioso Maravilloso Usted tiene un testimonio Usted tiene un milagro Que contar De gente Que necesita De usted Que necesita Lo que tengo Te doy No tengo plata No tengo oro Lo que tengo ¿Qué cosa? Lo que tengo Te doy Te voy a dar Lo que si tengo Te voy a dar Lo que si tengo Y lo que tengo Es una palabra Y cual es la palabra Dios te va a ungir La tercera unción Para ir más allá Para lograr objetivos Para lograr objetivos David David como conquistó Jerusalén Declarando una palabra El que suba El que conquiste Le voy a hacer jefe Y le voy a hacer Cabeza Y eso lo dice David Porque la unción Que tiene David Le permite Declarar Cosas Inimaginables Porque era inimaginable Conquistar Jerusalén Era inimaginable Que él Pudiera Declarar Si tú Alcanzas Te voy a ser jefe Y te voy a poner Por cabeza Ya nunca más A la cola Ya nunca más En los pares Dios te diseñó Para ser Cabeza Y para ser Jefe Y esa Es la unción Que Dios me ha dado Es la tercera unción Que Dios te quiere Por cabeza Y Dios te quiere Por jefe En el área Donde tú Te desenvuelves ¿Por qué? Porque Dios Está con los que Me ayudan ¡Uh! ¡Ey! Involúcrate En el servicio Sé parte De la obra No, no No seas Espectador Viendo Lo que está pasando Si no Métete A la cancha Y empieza A jugar Empieza A moverte En la presencia De Dios Porque con la capacidad Que Dios te ha dado Es para que tú Seas jefe Es para que tú Seas cabeza Pero tienes que Involucrarte Tienes que ayudar Tienes que ser Parte de la obra Del Señor La foto La carito He pillado Varias veces Cuando están recibiendo Esta palabra Volvamos por favor Volvamos por favor A crónica 11 9 David 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 iba Adelantado Por sus fuerzas Por sus capacidades David Iba creciendo Por sus fuerzas Por sus capacidades O porque Dios Estaba con él Dios estaba con él O sea Si tú y yo Nos involucramos Él se involucra Si tú y yo Nos involucramos En el reino Y ayudamos En el reino Dios Nos va a llevar A todos nosotros Adelantado Creciendo Y Dios Está con nosotros Y esta es una De las iglesias Que va Adelantada Que va Creciendo Y que Dios Está con nosotros No somos los únicos Hay muchas iglesias Que están Creciendo Que van Adelantado Y que Dios Está con ellos Nosotros somos una De esas iglesias ¿Por qué? Porque estamos En la tercera unción Porque es mucho Más fácil Ya no Estamos peleando Con Goliat Ya lo derrotamos Ya peleamos Ya peleamos Con los filisteos Ya peleamos Con ellos Ahora Tenemos una palabra Para conquistar Tenemos una palabra Para conquistar Tenemos una palabra Para conquistar Por eso la fe Viene por el oír La palabra Para que tú creas Que cuando vienes A la iglesia A escuchar una palabra Tú creas A la palabra Porque es una palabra Ungida Es una palabra De fe Y la palabra De esta noche Dice Dios Vas a ir Adelantado Tú vas a crecer Porque Dios Está con Contigo Tienes que creerlo Amén No voy a tener miedo No voy a tener temores Me voy a lanzar Y voy a creer Que Dios está conmigo Y Él me va a ayudar Señoras y señores Dios te va a ayudar Dios lo va a hacer En 40 años Dios me ha ayudado Durante 40 años Yo he visto La ayuda de Dios He visto como Él me ha guardado Me ha protegido Me ha bendecido Me ha ayudado Para avanzar En su reino Yo sé De lo que te estoy Hablando Yo conozco Un Dios que ayuda En los momentos Más difíciles Dios te ayuda En los momentos Más complejos Dios te ayuda Que Dios nos bendiga Por eso la importancia De la dignidad Del carácter Por eso la importancia De la dignidad De ser correcto Porque si yo soy correcto Voy a tener una iglesia Correcta La dignidad Se traspasa Dios le dijo A Moisés Pon las manos Sobre Josué Y dale De tu dignidad De lo que está En ti Traspásaselo Dáseselo A él Para que la gente Obedezca Porque Josué Iba a ser el jefe Que iba a quedar Que Dios nos bendiga En esta mañana Que suba el coro Por favor Que significa Que Dios Este contigo Simple Porque te ayuda Y tú lo ves En las pequeñas En las medianas Y en las grandes cosas ¿Cómo te ayuda? ¿Cómo te ayuda? Si no hubiera sido Por él ¿Dónde estaríamos Tú y yo? Si no hubiera sido Por su amor Si no hubiera sido Por su misericordia Si no hubiera sido Por su gracia No éramos Los mejores No éramos Los mejores Sino que éramos Literalmente Los desechados Éramos Los que nadie Confiaba en nosotros Los que nadie Nos quería Pero Dios Nos miró Con su mirada De amor Con su mirada De misericordia Nos trajo Con cuerdas De amor Perdonó Todos nuestros pecados A Dios Y por haber Los lavó Con su sangre Preciosa Estamos sentados Juntamente Con él De manera simbólica La autoridad Que Dios Nos ha dado Es tremenda Porque todo Lo puso Debajo De sus pies Y se lo dio A la iglesia Al pueblo A su pueblo A sus hijos Él es el Dios Todopoderoso Lo veo En Mateo En Marco En Luca Y en Juan Él estaba En el libro De los hechos Él estaba En el libro De Romano Él estaba En el libro De primera De Corintio Segunda De Corintio Él estaba En Gálata Él estaba En las historias De Efesio De primera De Tesalonicense Él estaba En segunda De Tesalonicense Él estaba En primera De Timoteo Y segunda De Timoteo Él estaba Bendito Él estaba En los hebreos Él estaba El Dios Todopoderoso En primera De Juan Segunda De Juan Y tercera De Juan Él estaba En primera De Pedro En segunda De Pedro En tercera De Pedro Él estaba En Apocalipsis Él estaba En el libro De la revelación Él el Todopoderoso Al Dios Que servimos Al Dios Que buscamos Está aquí En esta mañana Para ungirte Para ungirte Con una tercera Unción Donde Dios Te va a dar La autoridad Para lograr Cosa Que de manera Humana No se puede Lograr Si no es solamente A través Del Espíritu De Dios Con la ayuda Del Señor Dios te quiere Ayudar Dios te quiere Ayudar Dios te quiere Ayudar Él lo quiere Hacer Y hoy Vamos a orar Por esa Tercera Unción Donde te van A ser El Heredero Donde te van A ser Salomón El Hijo De Paz Dios Nos va A ungir En esta Mañana Dios Nos va A ungir En esta Mañana Para algo Nuevo Para algo Nuevo No tendría Sentido Seguir En lo Mismo Dios Te va A ungir Para algo Nuevo Dios Te va A ungir Para algo Nuevo Se lo Dice Un Ferretero Dios Te va A ungir Para algo Nuevo Para jefe Y para cabeza Si no eres jefe Serás cabeza Por menos No Y eso lo declaró David O no fue así Volvamos Volvamos a Primera de Crónica Once Cuatro Once Cuatro Entonces fue David Con todo Israel A Jerusalén La cual es Jebus Y los Jebuseos Habitaban en aquella Tierra Sigamos Y los moradores De Jebus Dijeron a David No entrarás acá Yo no sé Cuánta gente Te rayó la cancha Dice De aquí no pasai Mas David Tomó La fortaleza De Sion Que es la ciudad De David Y David Había dicho El que Primero derrote A los Jebuseos Será Cabeza Él Él no sacó La espada Y arengó Él declaró Una palabra Él Él no sacó Una espada Dijo Muchacho La contienda Es desigual Nunca se ha Arriado Nuestra bandera Sino que Él declaró ¿Qué cosa? Una palabra Estaba toda la gente Escuchando Todos escuchaban La misma palabra Y Él dijo El que Primero ¿Cuánto creen Que hay premio Para el primero? El que Primero derrote A los Jebuseos Será Número uno Cabeza Número dos Jefe ¿Cuánto dice Conmigo No voy por menos? Vamos Declárelo No voy por menos Voy a ser Cabeza Voy a ser Jefe Porque Dios Me va a ayudar Porque Dios Me va a ayudar Hoy día Chaparro No tengo Ninguna posibilidad Pero si Dios Me ayuda Dios va a crear Las condiciones Entonces Joá Hijo de Sarbia Subió Él primero Y fue hecho Jefe Entonces Quiero que Adoremos al Señor Y vamos a hacer Una oración Y quiero que usted Se una a esta oración Yo no sé En qué área Tú trabajas Pero en el área Que tú trabajas Tienes que ir Adelantado Creciendo Porque Dios Está contigo No, no, no No me digas Que Dios Te ha bendecido Si no No vas adelantado Si no vas creciendo Sino que solo Te están manteniendo Pero el diseño De Dios Es que tú y yo Vamos por Jerusalén Todos tenemos Un Jerusalén Que tenemos que conquistar Amén Muchos de los que están aquí Están parados Frenados Detenidos Pero Dios nos Ha traído una palabra Que nos dice Vamos a ir adelantado Ahora Yo no conozco Su realidad Solo usted la conoce Y usted me dirá Es que es imposible Es verdad Imposible Humanamente Pero tenemos un Dios Que crea condiciones Amén Entonces Dios Quiere que Vamos adelantado Y vamos creciendo Por una razón simple Porque Dios te ayuda Amén Y porque Dios te ayuda Porque tú Eres parte de la iglesia De su iglesia De su iglesia Entonces Tú ayudas Él te ayuda Si me involucro Él se involucra Entonces vamos a pedirle al Señor Que Él nos ayude Amén Y vamos a declarar Esa palabra Adelantado Creciendo Porque Dios está conmigo Amén Están preparados Entonces voy a salir De mi De mi parálisis Y voy a avanzar Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Estamos bajo la palabra De lo inimaginable Tú no sabes Lo que Dios es capaz De hacer En estos meses Amén Así que están preparados Para que oremos Para que seamos cabeza Para que seamos jefe En el área Donde nos desenvolvemos Ore conmigo Señor Jesús Señor Jesús He oído tu palabra He oído tu palabra Y temí Y temí O Jehová O Jehová Aviva tu obra Aviva tu obra Avívame Avívame Aviva mi familia Aviva mi familia Aviva mi hija Aviva mi hija Aviva mi hijo Aviva mi hijo Aviva mi matrimonio Aviva mi matrimonio O Jehová O Jehová Aviva tu obra Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos En este tiempo En este tiempo Avívala Avívala De manera sobrenatural De manera sobrenatural De manera milagrosa De manera milagrosa De manera extraordinaria De manera extraordinaria De manera poderosa De manera poderosa He oído tu palabra He oído tu palabra Quiero adelantarme Quiero adelantarme Quiero crecer Quiero crecer Porque tú me vas a ayudar Porque tú me vas a ayudar Señor Yo voy a tener tu ayuda Tú me vas a ayudar Tú me vas a ayudar Y en el nombre de Jesús Voy a llegar A ser jefe Voy a llegar A ser cabeza Voy a ser Relevante Toda la empresa Va a oír de mí Va a oír de mí Toda la empresa Va a conocer mi apellido Porque tú me vas a ayudar Hoy No tengo ninguna posibilidad Lo reconozco De manera humana He postulado varias veces He buscado cargos importantes Nunca lo he logrado Pero hoy soy parte de la iglesia Yo ayudo a mi iglesia Señor ayúdame Señor ayúdame Señor ayúdame Quiero conquistar mi Jerusalén Quiero conquistar mi Jerusalén Quiero conquistar mi Jerusalén En el nombre poderoso de Jesús Llena este lugar de tu gloria Voy por la tercera unción Voy por la unidad de la iglesia Voy por la unidad de la iglesia Se unieron las doce tribus Se unieron las doce tribus Se unieron las doce tribus La gloria cayó sobre David La gloria cayó sobre David Donde hay unidad hay poder Donde hay unidad hay poder Jesús lo dijo Jesús lo dijo Padre Padre Que sean uno Que sean uno Como tú y yo somos uno Como tú y yo somos uno Para que el mundo crea Para que el mundo crea Donde hay unidad Hay ayuda Hay poder Hay gloria de Dios Y yo te pido en esta mañana Úngeme de la cabeza Hasta la planta de los pies Úngeme en esta mañana Presencia de Dios Presencia de Dios Presencia de Dios Sobre mi vida Sobre mis manos Sobre mis manos Presencia de Dios La gloria de Dios Para que todo lo que venga a tu mano Para hacer Hazlo Según tu fuerza Según tu fuerza Lo que tú no puedes hacer Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar Dios te va a ayudar Para que te adelantes Para que crezcas Para que crezcas Para que te adelantes Para que crezcas Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Algo va a suceder Voy por mi Jerusalén Voy a conquistar Jerusalén Porque al conquistar Jerusalén Voy a ser cabeza Voy a ser cabeza Y voy a ser jefe Y voy a ser jefe Levante sus manos al cielo Un minuto vamos Todos los que tienen manos Levante sus manos al cielo Vamos levante sus manos Y dale gracias a Dios En esta mañana Yo siento la presencia Del Señor Dios está aquí En medio de nosotros Dios está En medio de nosotros Aleluya Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Gloria a tu nombre Que haya una unción Fresca en esta mañana Una unción Fresca en esta mañana Sobre tu vida Y esta unción Para que te adelantes Para que crezcas Porque Dios está contigo Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Aleluya Adoramos Adoramos Señor Gracias, gracias, gracias Gracias Señor Gracias Señor, gracias Muchas gracias Señor Muchas gracias Adelantado y creciendo Para ser jefe Y para ser cabeza En el área Te adoramos 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 Gracias Señor Te adoramos Te adoramos Mire Dios estaba con David Y actuaba para él David no está aquí con nosotros Samuel no está aquí con nosotros Saúl no está aquí con nosotros Entonces tomémonos de esta palabra Dios está con nosotros Y actúa para nosotros Ayudándonos Ayudándote Quiero que le demos el aplauso más grande Al Rey de Reyes Señor de los señores Vamos Música Recorricio Música 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 ¡Gracias!